Hoy te voy a dar tres errores para vestirte rápido, bien bonito, pero sobre todo cuando no sabes qué ponerte Debemos tener en el closet, mira, repleto de ropa y decimos no tengo nada que ponerme, no sé qué ponerme de toda esa ropa O tal vez no tenemos tantas opciones y allí también decimos lo mismo, no sé qué ponerme Pero no te preocupes, el día de hoy te voy a dar tres trucos, tres de ellos, para que puedas vestir espectacular todos los días El primer error y también que es el primer truco El primer error es no saber o no vestir para la ocasión Y el primer truco es vestir para la ocasión, ¿ok? Entonces aunque tú digas no sé qué ponerme, piensa, ¿a dónde voy? No es lo mismo ir al trabajo que a la universidad que a visitar a unas amigas, ¿verdad? El segundo es elegir una prenda A veces no sabemos, o sea, no elegimos una prenda sino que decimos, ay lo primero que vea Y eso lo terminas cambiando Y eso hace que te tardes años Te tardas años Porque eliges una prenda, ejemplo, esta camisa, ¿no? Entonces tú dices, bueno, esta camisa Y luego te pones un pantalón ¿No te gustó cómo te quedó el pantalón? Y te quitas la camisa Y te quitas el pantalón Entonces empiezas de nuevo, empiezas desde cero Ahora, vamos a elegir esta prenda, ¿ok? Hoy te voy a dar la solución de tu vida Mira Vamos a elegir esta prenda Que son unos pantalones de vestir Digamos beige, pueden ser negro Pueden ser del color que tú decidas, ¿ok? Ok, vamos a vestir para el día de la madre Entonces nos ponemos estos pantalones Perfecto Entonces ya sé que voy a ir para el día de las madres A una presentación Muy bien Entonces obviamente como mamita linda Me quiero ver elegante Me quiero ver distinguida Me quiero ver espectacular, ¿no? Ya tenemos el uno y ya tenemos el dos Entonces me lo voy a poner, chicas ¿Qué tienes? Ya que tienes el pantalón Ahora sí Me voy a ir hacia el evento ¿Cómo me quiero ver en la parte superior? Me quiero ver más elegante Entonces me voy a poner una blusa Que sea o de medias mangas O de mangas largas O una camisa Pero si me quiero ver como más fresca Me voy a poner una blusa, ¿va? ¡Ay, qué bonita! Miren, esta puede ser una opción Pero lo cool del segundo truco Es de que ya no vas a estar cambiando el pantalón Puedes tú pensar en la blusa En la blusa Ay, pues puede ser esta rosada O puede ser esta magenta O puede ser un otro top Pero ya no cambias el pantalón Esto te va a hacer que no te tardes tanto tiempo Vamos a utilizar esto, chicas Ya me puse la camisa Ya me puse el pantalón El tercer truco O el tercer error Que cometemos es No accesorizarlo No darle tu toque No darle tu estilo Tercer truco, chicas Es accesorizar ¿Ok? Entonces Ya la metí Por el pantalón Voy a agregarle un cinturón Voy a agregarle un collar Voy a agregarle unos aretes Depende de ti también Depende de tu estilo Depende de cómo tú te quieres ver ¡Ay, qué bonito está quedando! Aparte ahora Necesitamos los zapatos Ahora sí Voy a agregar estos Mira Que son así como animal print Y en punta Ya agregamos el pantalón Ya agregamos la blusa El cinturón Y los zapatos Espectaculares ambos Y ahora Vamos a agregarnos una peluca Para vernos este Más elegante Ahora que me dicen Podemos agregar o collar O aretes, ¿no? Cualquiera de los dos Sería bueno Porque tenemos como el espacio Al abrirnos así la camisita Y con el cabello así Rubio de ¡Qué bonito va quedando! Y ahora vamos a agregar la bolsa ¿Qué tal? Una bolsa roja Porque eso podemos combinar con el cinturón Pero no, ya no es necesario Que combine cinturón, bolsa y zapatos ¿Eh? Eso ya pasó Eso ya no es necesario Recuerden, chicas Que si tú quieres conocer tu cuerpo Que si tú quieres aprender a vestir Celebrarte todos los días Está mi plan de transformación Donde te digo una fórmula secreta Para crear luz Celebrando tu cuerpo Celebrando tu estilo Y siempre siendo tu propia esencia Ahora Este look está de impacto Nos vestimos rápido Y aprendimos estos tres trucos espectaculares ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!